Te quiero invitar a compartir con tres profesionales de la industria. Maribel Vidal, directora de planificación de Macanericsson, vicepresidenta del grupo en Chile, quien tiene vasta trayectoria en el trabajo de marcas, fundaciones y empresas, quien nos va a hablar justamente de cómo las comunicaciones se integran en un mismo campo disciplinario. También con Cristian Guajardo, quien estudió en Milano, también trabajó en India, que tiene una mirada de las comunicaciones digitales tremendamente distinta a lo que estamos acostumbrados a escuchar, por lo menos en Chile. Y también, quien habla, que voy a trabajar el tema de sustentabilidad y reputación, tratando de aportar una mirada de cómo esta sustentabilidad o valor intangible en la empresa es necesaria para poder hacer comunicación. Te invito el 14 de abril a las 9 de la mañana a compartir más que un café, a compartir una mirada, una reflexión, a compartir lo que es para nosotros el lanzamiento de las comunicaciones integrales de marketing.